Las zonas de salud de la comarca del Giloca han aumentado el número de casos registrados durante los días de esta semana. De acuerdo a los datos provisionales del portal de transparencia del Gobierno de Aragón, la última jornada de este miércoles 2 de marzo se cifra en 26 casos en total, 15 de ellos pertenecientes a la zona de salud de Calamocha, 10 a la de Monreal del Campo y un caso correspondiente a la zona de salud de Vágena. Si se realiza el cómputo de los casos positivos de las jornadas del lunes, martes y miércoles, el total asciende a 40 casos según los datos de Gobierno de Aragón. El reparto de esos positivos es de 24 correspondientes a la zona de salud de Calamocha, 11 a la de Monreal del Campo y 5 a la de Vágena. En la comunidad autónoma ayer se registraban 577 casos de coronavirus distribuidos por provincias con 388 pertenecientes a la provincia de Zaragoza, 95 a la de Huesca y 93 en Teruel. Uno no tiene provincia asignada. En cuanto a los casos dentro de los centros educativos de Calamocha, el colegio Ricardo Mallén no tiene ningún alumno positivo por COVID y en el caso del instituto hay un alumno positivo que se reincorpora a las aulas el próximo lunes. En cuanto al equipo docente, el instituto solo tiene un integrante pendiente del resultado de una PCR. Desde las instituciones se recuerda la colaboración de toda la ciudadanía y el cumplimiento exhaustivo de las indicaciones sanitarias para que no aumenten los casos positivos.